Una gratificación muy importante que hayamos podido lograr este mimo, por ejemplo, para que ustedes puedan seguir haciendo la actividad que les gusta. Para nosotros saben que apoyamos muchísimo la cultura, el deporte, la educación y que ustedes puedan realizar lo que les gusta es por lo que trabajamos. Todos trabajamos por un mismo sentido que es lograr la inclusión y la felicidad de todos los chicos de Florencio Varela y por supuesto haciendo lo que les gusta, en este caso arte que es tan importante, que nos llena de orgullo. Cada vez que los escuchamos en todos lados, decir que tenemos la orquesta más grande de la provincia y escucharlos a ustedes tocar esos instrumentos, la verdad que llena el alma, llena el corazón y eso nos pone muy felices y poder ayudarlos con esto también. Y cuenten con el Estado Municipal que los va a seguir apoyando para que ustedes se desarrollen individualmente y puedan por supuesto aportar al colectivo de nuestra comunidad, de nuestra hermosa comunidad de Florencio Varela que va a seguir creciendo, no tengan ninguna duda. Muchísimas gracias. Me parece perfecto porque hay muchos chicos que están sin hacer nada, digamos. Esto saca un montón de chicos de la calle, que esto fue maravilloso para ella y para nosotras. Estamos todos contentos.